Hola, ¿qué tal? Soy Lucy Paulino. Bienvenidos a Herramientas de Vida. Quiero compartir contigo algunas señales de que tenemos baja autoestima. La primera sería necesitar que constantemente la validación de los demás. Que otros nos digan, si eres bonita, verdad que soy bonita, verdad que soy inteligente, verdad que soy mejor que, tengo más que, puedo hacer lo mejor que. Y si esas personas no lo validan, no podemos tomar una decisión y sentirnos seguros sobre nuestra apariencia o sobre nuestras cualidades. También hablar mentira para pertenecer a algún grupo, hablar mentira para caerle bien a los demás, para que nos tomen lástima, para que no hagan favores. Porque sentimos que si hablamos la verdad, pues no somos merecedores de su atención, de su afecto o de cualquier servicio. También estar a contar relaciones abusivas de parejas, amistades o familia, solo para estar en un grupo, para pertenecer a algún lugar, para sentirnos queridos. Recuerda que la autoestima debe trabajarse, es un proceso que puede tomarse su tiempo. Nosotros estamos aquí para ayudarte. Si necesitas orientación, tenemos el servicio de consejería, puedes escribirnos por mensaje para más información. Ámate, valórate, apréciate. Tú eres un diamante y nunca, nunca debes pensar lo contrario. Muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video.